Y el Mariano Penn Davis, que en paz descanse, me hizo el quinceañero más lindo del planeta. Yo estaba tan feliz, Manu. Recuerdo cuando llegó mi vestido y me lo pusieron. Parecía realmente el Hada Madrina del Amor. Eran colores muy sutiles, morado, con fucsia y un peinado de princesa. Yo era la reina de la noche y paseaba en un columpio. Pero, ay, realmente Mariano se portó muy bien conmigo. Hasta aquel fatídico momento donde me dejó plantada en el altar. Pero bueno, yo ya superé toda esa situación. Ahora estoy tan feliz de estar a tu lado, Manu. Yo creo que tú eres el hombre más maravilloso del planeta. Manu, ¿me estás escuchando? Sí. A ver, ¿qué dije? A ver, ¿qué dije? No, no, lo último. Lo del hombre que murió por Penn Davis, no, no, algo... Manu, ¿qué pasa? Teresa, yo sí sabía lo de la golpiza rubí. ¿La innombrable te llamó por teléfono? No, no me llamó por teléfono. Fue al canal y me lo dijo todo. Pero no, no te preocupes, yo la conozco, es una exagerada, así que la mandé a volar. Ay, mi amor, qué alivio. Nuestro amor, Manu, nuestro amor es indestructible. Sí, pero primero tuve que llevarla a la clínica. ¿Qué estás diciendo, reinita? La verdad, lo que oíste, lo que me sale del forro, así, directo y sin anestesia, como soy yo. Mis hijos y yo nos vamos a buscar otra vida, a buscar el sueño americano. Para que mi hija finalmente logre ser una fly hoster y mi hijo un ingeniero millonario. No, no, reinita, tú no me puedes hacer esto. Ah, ¿no puedo? ¿Ah, no puedo? ¡Claro que puedo! El señor hace su campamento con unas forajidas y él cree que todo está bien, que no ha hecho nada malo. ¿Dónde estudiaste tú, ah? ¿En la escuela de tramposos? No, señor, me perdiste y perdiste a tu familia. La perdiste para siempre. ¿Tú has escuchado eso de esposa feliz, matrimonio feliz? Pues yo no soy feliz. Y voy a buscar mi felicidad lejos de aquí. Y seguramente que habrá más de un griego que se fije en esta latinaza. ¿Te quedó claro? Ahora, por favor, déjame sola. Déjame sola. Joel, ¿el reino se va a quedar a vivir en los Estados Unidos? Pobres gringos son. Víjole, contagio, pe. O sea, padre, pe. ¿Qué pasa, mamá? Tu papá le devolvió las acciones a my mother. ¿Mi papá hizo eso? Y mi nona lo echó a la calle. No te creo, entonces hay que hablar con mi nona. No creo que ese sea el momento. Sí, es el momento. Ustedes, bueno, tú eres el nieto favorito y tú... ¿Nieto favorito? Ay, monga, como si no supiera, por favor. ¿Cómo es que el nieto favorito? Monga, por favor, quédate en lo importante. Hay que hablar con mi nona. No, 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 no. Hay que hablar con mi nona. Mamá, ¿y tú cómo dices eso? Ay, pero Fer, tú eres hermosa y... Y también soy la nieta favorita. También eres la nieta favorita, Fer, también. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... No me sigan la corriente. ¿Hablo yo o habla ella? Él, él, que es el señor favorito. Yo hablo. Vamos a hablar con la nona, por favor. Soco. Socorrito. Socorro, por favor, déjame entrar. Tenemos que hablar. No estoy sorda. Te escucho perfectamente desde aquí. Pero no es lo mismo. Bueno, yo no te voy a hacer pasar a mi dormitorio como otras señoras. Pero, madame, me permití entrar a sus habitaciones porque yo he sido su fiel mayordomo durante varios años. Ha dicho bien, ha sido, pasado. Ya no estás más a su servicio. Claro, sin uniforme no es lo mismo, pero ella quería conversar conmigo que le dé un consejo. ¿Qué hay de malo en eso? Es cierto. No hay nada de malo en eso. Tienes razón. Con permiso. Pepe, Tito. ¡Hable, señor! ¿Unas aguas? ¡Y no va a ser! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a mi dormitorio. ¡Ya! ¡No! Quédense ahí donde están. ¡Ay, por fin, por fin! ¡Me liberé de ese hombre para siempre! ¡Soy feliz! Miguel Ignacio no podía seguir con la farsa de la custodia de las acciones. Prescribió el interdicto indubitablemente. ¡Vuelvo a ser la accionista mayoritaria! No le entiendo a mi jota, pero me alegro mucho por usted. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Estoy bien, monstruo! ¡Giro! ¿No me felicitas? ¡Franche casón! ¡Omedeto! ¡Ay! ¡Usted merece ser feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Qué homo shiroi! ¡Qué homo shiroi! Okinawa ratina ¡Qué homo shiroi! ¡Qué homo shiroi! ¡Qué homo shiroi! ¡Oquinawa ratina! ¡Lona! ¡Qué homo shiroi! ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué tiene de malo, Rodolfo? Solamente estoy invitando a mis amigos a mi cuarto. Ya te entendí, Socorro. No es necesario que sigas. ¡Habla, Peter! ¿Cómo es? No, Peter no viene. ¡Hala, Peter, Mitri! Por si es que no queremos nada con tu cuero, Peter. Sí, Peter, tu flaca es tu flaca. Ah, gracias muchachos. Pueden seguir su camino. Ya, bacán, pero ¿y la chela? No, no hay nada. ¿Ah? No, 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 no. Y tampoco soy el cuero de nadie, ¿eh? Así se dice, peseño. No, sí, ya sé. Pero no. Está bien, chicos. Ahora quiero hablar con mis flacos. Ah, con mis flacos. Ajá. Que plancha quemada. Ajá. Pero otro día. Sí, estamos orando, hermano. Vamos, vamos, vamos. Sí, pero así no es. A la chela no se juega con eso. No, 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 no. No estamos en la ICI de caseña, por si acaso. Espero que te haya quedado claro, ¿no? A ver si aprendió la lección. Así que, sigo siendo tu flaco. ¿Qué me queda? Yo quiero estar contigo. Eres atento, eres cariñoso. Pero me gustaría tanto ser la única mujer en tu vida. Es la fuerza de la costumbre. Tantos años al servicio de Madame. Claro, tampoco te puedo cambiar de un día para otro. No volverá a ocurrir. Ya ves cómo se solucionan las cosas. Sí. Bueno, ahora que estamos bien... Porque estamos bien, ¿no? Claro que sí. Es momento que te disculpes con Madame. ¿Perdón? Pero no entiendo. Madame es una mujer de alcurnia. No le gusta que irrumpan en su habitación así porque así... Le debemos respeto. Hasta que no entiendas que tu querida Madame y tu novia merecen el mismo respeto, te quedas afuera. Soco, socorrito. ¿Y ahora qué dicen? Soco, socorrito. Soco, socorrito. ¡Gracias!